El éxito titulado Intermitente Amor Composición de Jaime García Estoy pasando por un dolor Que me marchita y me golpea los sentimientos Mi pecho entrecho a cada momento Respirar complejo por un amor Algo bonito que no había tenido antes Sensaciones que alegraban fuertemente Tranquilidad de constancia permanente Pero tus decisiones me convierten en amante Hoy quisiera pedirte que regreses Que en mi sentido me grabe tu rico olor Pero comprendo que un amor ya pertenece Mejor nos evitemos un intermitente amor ¡Vamos! 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 Este vacío que me está matando Si decidiste volver al pasado Quedando solo y abandonado Como un mendigo de tu amor errante Hoy te respeto tu decisión Aunque estoy extrañando momentos de antes Desde que te ha sido lucha el pecho mío Junto a pensamientos que son dominantes Busco refugio en brazos de otra amante Pero no han logrado llenar el vacío Pero no han logrado llenar el vacío Busco refugio en brazos de otra amante Pero no han logrado llenar el vacío Escojiste lo de antes Yo seguiré mi camino Tu labra es tu destino El miedo es de ser amante Ahora en familia te veo Y eso me alegra por ti Espero que te alejes de mí Mi amor no es de fariseos Escújiste lo de antes Yo seguiré mi camino Tu labra es tu destino El miedo es de ser amante Ahora en familia te veo Y eso me alegra por ti Espero que te alejes de mí Mi amor no es de fariseos Y eso me alegra por ti Y eso me alegra por ti Y yo quiero mi amor Y yo quiero mi amor Y tú gritar Ahí Pa' que lo voces A mí en García Y en Hielo de León Ahí en Tortín Agua, 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 agua Agua, agua, agua Jerez es tuyo ¡Ay!